¡Hola guapas y guapas! ¿Cómo están? Espero que estén súper 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 bien y bienvenidos a este nuevo videíto. Estoy súper contenta de estar por acá con ustedes otra vez con un nuevo video. Y como ya se habrán dado cuenta, es otro video de 24 horas. Como ustedes lo pidieron, yo hice una cuesta en mi Instagram de retos o 24 horas y ustedes escogieron 24 horas. Así que aquí está y espero que les guste mucho y ahí iniciemos ya con este videíto. Ok, antes de iniciar, si eres nuevo y no sé cómo llegaste acá, llegaste por casualidad, te invito a que te vienes a esta familia suscribiéndote por acá abajo en un botón que dice suscribirte y activando la campanita de notificaciones. Ahora sí, iniciemos. ¡Hola guapas! ¿Cómo están? Bueno, este ya es mi hora de mi desayuno y este va a ser mi desayuno. Dos submarinos y gomitas. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola. Pues porque es el reto de 24 horas comiendo solo dulce, así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Y sin agua, sin líquido, sin nada. Ahorita tengo una cita para mis dientes como en 10 minutos y hasta ahora estoy comiendo, desayunando. Y están duras. Mmm, like por los submarinos. Una cosa más deliciosa. Deje gomitas para amasar. Ahora estamos en el baño, así de como yo los he trasladado por toda mi casa. Va a ser fichas las muelas porque me va a dar la tarde. ¡Hola guapas! Acabo de llegar y ya ya me convié arriba. Me puse verde, ajo rojo, así toda navideña. Y me compré unas fresas con crema porque dije voy a comer ahorita. Aprovechar así porque toca así. Voy a romper la dieta, toca romperla duro. Y si es cuando se toca duro. Ya mañana estaré en el gimnasio porque lo hice, porque lo hice. Pero bueno, voy a ir a comer antes de que me empiecen a doler los dientes. Porque cada que me mando a cambiar los caballos me aprietan y me ponen sensible los dientes. Así que... ¿Sabe que yo diga baile improvisado? Sea lo que sea que estemos haciendo, tiene que hacer un baile improvisado. Así que... ¡Baile improvisado, mami! ¡Páres! Bueno, guapos, ahorita me voy a poner a editar un video de un cumpleaños al que fui. Que tengo que entregar esas fotos y esos videos. Y voy a poner a cargar la cámara y nos vemos ahorita más tarde para el almuerzo. ¡Bye! Son las 12 de 45. No se imaginan, tengo muchísima hambre. Voy a ir a comprar algo para comer. ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Adivine qué? Baile improvisado. ¡Baile improvisado! ¡Las redes de la silla! ¡Ya llegó la hora de mi almuerzo! Y como vieron en las tomas, súper artística de Ana. Es una ensalada de frutas con enterras ratitas y heladas. Guapos, yo no conté con que la ensalada tuviera queso. ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Pocalicero! No se me pasó por la cabeza. Yo dije, solo es dulce y ya. Pero me hicieron caer en cuenta que el queso es saladito, pero no se siente. Porque se combina con la crema, con el helado, con todo. Y no se siente que sea salado. Así que contémoslo como dulce. Y la verdad no es que yo iba a hacer trampa porque odio eso. Y entonces no. Él me quiere matar de un coma. ¿Cómo es? ¿Diabético? Mire. Él sabe que yo estoy haciendo el reto. Por eso los trajo. Gracias. Y bueno, guapos, vean. Esta es mi comida. Una chocolatina. Yo me lo chocolate. Bueno, guapos, ya les mostré mi comida. La verdad, hoy en todo el día no he tomado nada. No he bebido nada ni agua. Ningún líquido. Y no se imaginan. Estoy seca. La garganta. Aparte me duelen los dientes. Con elegancia. Ay, ya no puedo más. Son mucho dulces. No lo puedo pasar. Así que... No, yo puedo. La última. Música. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Tararán. ¿Cómo se lo limano? Eso es su licuado. Oh. No puedo creer que haya aguantado. Todo el día sin beber algo. Guapos, vea que mi mami va a dar de comida caldito con arepa de costilla. Y ustedes nos dan la deliciosura que es. Mami, baile improvisado. Ay. Con las arepas. Baile improvisado. Oh, 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 oh. M&M. 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 Sabiendo de que este reto es un poco lo que dije, me podía enfermar. Aún así lo hice. Ya estoy bien. Lo otro es que tengo un dolor de muelas, de dientes que ni se imaginan. Acá está mi último desayuno de dulce. Vamos a desayunar. Reto cumplido. Guapos, no hagan esto en serio. Esto es muy malo. No es bueno para su salud. Se pueden enfermar. No lo vayan a hacer bueno. Esto lo hago yo porque soy una loca. Algunos centímetros más tarde. Y bueno, guapos y guapas, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. La verdad, yo lo sufrí. Después de que terminé de grabar este video, me enfermé. O sea, fui al gimnasio y después de ir al gimnasio volví. Y me enfermé. Me empecé a sentir mal, como mareo, dolor de cabeza. Y fue porque ayer ingerí mucho dulce. No lo hagan. Pero la verdad, me gusta hacer retos. Me gusta retarme. Y divertir los hostes. Así que espero que les haya gustado y me ayuden con un likecito. Y dejando un comentario qué tal te pareció. Y qué otro video te gustaría ver en mi canal. Ya saben que todas mis redes sociales las dejo al final de este video. Y aquí abajito en la cajita de descripción. No olvides que Dios te ama y yo también. Y que nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.